Buenos días. No, tranquilo tampoco, no hemos tenido tiempo para estar tranquilos. Al final prácticamente no hemos parado de trabajar y tenemos un partido de mañana muy importante también. Así que tranquilidad, un equipo que lleva seis puntos es imposible que la tenga. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando y en eso estamos preparando para mañana. ¿La conclusión es el número que tiene que ver con el caso? Sí, yo creo que al final veníamos buscándolo también hace mucho tiempo. Y bueno, ya nos vi un equipo muy difícil también, un equipo que juega muy bien, que nos va a poner las cosas complicadas. Pero sin duda, como buscamos ahora, es la alegría de nuestra ficción. Mister, no creo que fuera el día más feliz de tu vida, pero quizás se asemejó cuando pita el árbitro por fin y llega a CT1. Sí, una sensación de ganar. En primer rato no lo había tenido todavía. Por tanto, fue un día importante por todo lo que había en juego, porque ya eran diez jornadas, porque al final lo enfrentábamos a un muy buen equipo también, en un buen campo y presentación del partido. Reventaron un marcador adverso. La verdad que terminaba el partido todo el mundo muy contento y sin tiempo para más, porque al día siguiente ya estábamos totalmente centrados en el partido Valladolid. Pero, como dije en la verdad, al final muy orgulloso, muy contento de estar con los que estamos en el victorio. ¿No has hablado de una victoria diferente por aquella que está dificultado y más metido después de la victoria de Valladolid? Eso estamos buscando. Buscábamos una victoria que nos diera un poquito más de confianza, sobre todo tras el último partido del Rayo, que es verdad que al equipo se le vio un poquito tenso en algunos momentos. Bueno, buscamos que volver a ser el equipo que preste con nuestra gente, con nuestra ficción, que en nuestra casa intentemos disfrutar dentro de un orden y sobre todo de los jugadores que tenemos arriba que se sientan cómodos y que podamos estar a una victoria que, como decía antes, es importante para nosotros y para nuestra gente. El Valladolid de la pretemporada no tiene nada que ver, evidentemente, con este, pero ¿te sirve algo de referencia? No, no, queda muy lejos. En referencia al partido de la Resociedad, el último partido fuera de casa con el Rayo, como he dicho antes, un muy buen equipo con ideas muy raras también, con muy buenos jugadores en la línea de ataque y que nos va a obligar muchísimo. Un muy buen entrenador también, que lo viene demostrando hace tiempo, así que, bueno, un equipo difícil, pero que, lógicamente, estamos trabajando para contrarrestar y, sobre todo, para hacer el baño donde podemos hacerlo. ¿Los últimos partidos de Valladolid demuestran que, contra ellos, los partidos más que nunca, no han venido en el campeonato? Sí, un equipo que, contra nosotros, en el inicio de campeonato, que perdimos muchos puntos, pues ellos están sacando nuestros últimos partidos, tanto en Sevilla, como con el otro día Valarreal, que tuvieron la opción de ganar, un equipo que hasta el final llega a con opciones y, como te decía, con poderes de mucha calidad en la parte de arriba y, bueno, tendremos que estar muy, muy concentrados para contrarrestar su movimiento en el ataque. Francisco, de los primeros partidos, por último, el que se da en Valencia, ¿no le suele haber una diferencia? Sí. ¿Qué sabe el de los minutos finales? Sí, yo creo que lo diría al equipo, los últimos diez minutos lo funcionó bastante bien. No por perder tiempo, pero sí por las situaciones de juego que se daban. Ante un equipo que está muy excitado con la presión que tenía en el Vestalla y, bueno, dominamos todo. Yo creo que hay que felicitarlo. Lo mismo que hemos achacado es que no actuamos bien al principio. Hay que felicitar a los jugadores porque sabieron entender lo que había que hacer al final y, bueno, salió como todos esperábamos. Para el menú, ¿qué han dicho que el de la final parte de la decisión de la salud o de la salud? No, pues al final el equipo que tenga ese equilibrio ofensivo y defensivo que venimos buscando siempre, que es lo que nos va a dar a sacar puntos. Buscar ese equilibrio y, por eso de todo, en nuestra casa ser un equipo vertical, un equipo valiente y un equipo con las ideas claras que al final es lo que todos queremos tener. La idea es de competir muy bien, de ser un equipo agresivo dentro de lo que nos permite arreglamento, pero es de todo un equipo ambicioso en nuestra casa e intenta conseguir tres puntos importantes. Con respecto a Valencia, ¿consideras que ha sido una demostración por tu parte? Yo sé que siempre has protagonizado en los compolistas, pero el triunfo se achaca a tu cintura táctica a la hora de plantear el partido y luego ser capaz de modificarlo. Bueno, teníamos varios tratamientos. Nosotros sabíamos que hemos llegado a jugar con dos puntas en su casa y optamos por una línea de tres centrales que pudiéramos tener esas pedazos américa. Yo creo que el primer metimiento fue muy bueno. A partir del penalti, un equipo que ya había fundado, porque es verdad que se firmó bastante en esos 25 minutos finales de la primera parte, pero sin dado el descanso, yo creo que vinimos a cambiar, nuestra línea habitual, nuestra línea de cuatro y el equipo entendió. Pero sobre todo entendió lo que había un juego, era compromiso, que era actitud, que era confiar y eso es lo que verdaderamente puso en mi idea que nos teníamos tres puntos de valencia, más que el estilo o la dinámica del juego que pudiéramos tener. ¿Y cuál era el que nos preguntara para el clínico? Estamos muy felices. Bueno, nosotros le agradecemos siempre con el cuerpo técnico la actitud que tienen todos los días con nosotros, en el vestuario, en el entrenamiento, en los partidos y como yo le digo a ellos siempre, trabajamos para ser todos mejores y entre todo vamos a intentar ser más adelante. Así que agradecer a él, pero te digo, el verdadero porque amistos siempre es la victoria y siempre es el poder. Un poco se vuelve a la normalidad en el principio de temporada de partido asequible, partido muy complicado. Entonces hay seis puntos antes del Real Madrid. A por todos, ¿no? Sí, sí. Pero ahora mismo pensárselo en Ballena, porque si nosotros no nos podemos permitir otra cosa. Mirar más allá se tiene que equivocarnos. Entonces estamos centrados plenamente en hacer un buen trabajo en Ballena, en contar estas las virtudes que tiene el equipo contrario, que son muchas, y a partir de ahí lo que venga ya a ver, pero de momento centrado en Valladolid, que es lo más importante y lo más inmediato. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, gracias.